El sexo femenino sigue vulnerable ante la inseguridad que se vive en Ucaña. A tempranas horas del día, una mujer fue víctima del delito de hurto en el sector de la Torcoroma. Delincuentes la amenazaron intimidándola con un arma blanca para hurtar el bolso. Cuando de repente iba ya a cruzar aquí la calle, dos hombres en una motocicleta, uno de ellos, pues el parrillero descendió de la motocicleta, me agarró por la espalda y pues me pedía el bolso. Entonces cuando yo pues me resistí como a entregarle el bolso, sacó un puñal con la mano derecha y con la mano izquierda pues me tenía agarrada. Entonces cuando yo vi ya que tenía el puñal, pues le entregué el bolso. Él estaba insistido en que le entregara el celular y yo pues le decía que el celular estaba en el bolso. Entonces él pues de pronto no creía, de pronto pensaba que yo lo tenía guardado. Insistentemente pues me amenazaba con el puñal, como a cortarme, a herirme. Y yo le gritaba, pues yo gritaba auxilio, decía que no, que el celular estaba en el bolso, que se lo llevaran. Entonces pues él me decía que el celular, ya después cuando yo intenté soltarme, porque él me tenía bastante agarrada de la chaqueta, intenté soltarme, pues se montó en la motocicleta y se fueron. Los delincuentes huyen del lugar como si nada, sin rumbo fijo, mientras que la mujer buscaba ayuda para recuperar sus pertenencias. Que por favor que me ayudaran, que me habían robado, que me habían robado el bolso, pues la gente del sector salió, intentó pues como de pronto persuadirlos para que pararan o se cayeran de la motocicleta, pero nada, ya cuando estaban bajando ahí por la parada de bus, pues ellos se cayeron, la motocicleta pues no se les apagó y siguieron su rumbo hacia Juan XXIII. Pues me lograron robar el celular que estaba en el bolso, mi billetera, mis documentos de identidad, la grabadora periodística y pues darle gracias a Dios inicialmente porque pues no me pasó nada. La víctima de este hecho pide a las autoridades tomar las acciones que permitan la captura de los responsables. Recientemente las mujeres hemos sido blancos de este tipo de situaciones, unas pues con heridas lamentables, otras en el hospital y pues nuevamente darle gracias a Dios porque no pasó a mayores y hoy puedo estar contando esta situación para que no seamos malas mujeres, que sigamos vulnerables ante esta situación y pues pedirle a las autoridades que localicen este tipo de individuos que iban haciendo el mal a las personas y ven vulnerables a las mujeres y pues todavía siguen en la calle haciendo de las suyas y pues esperamos que se logre con la denuncia y a través de cámaras de seguridad se pueda lograr la captura de estas personas. A la espera de acciones contundentes se encuentra esta mujer, quien es la nueva víctima del delito de hurto en el municipio de Ucaña. En el transcurso de las dos últimas semanas ya van tres casos conocidos en donde las mujeres siguen siendo agredidas por robarlas.